Muy buenas a todos, soy Alvea y aquí os traigo una nueva noticia Bien, se han revelado ya el espacio requerido que necesita Halo 5 Guardians en la Xbox One, juego que sale dentro de nada, es decir, sale en casamente 12 días porque el día 27 de octubre ya sale, es más, subí una noticia de que el juego ya estaba terminado y que pasaba fase wall, es decir, ya está produciéndose en masa en las fábricas para enviarse a las tiendas y no ha tardado mucho en el cual un usuario que ya tiene una copia ya precintada y lista para su distribución en el cual podemos ver la portada oficial y la parte de atrás del juego y en el tanto, pues también se ha revelado, pues, cuánto durará la campaña por lo tanto, es una batería de noticias sobre el juego Bien, Halo 5 Guardians pesará 60 GB en la Xbox One, es decir, es un peso bastante potente y que, uff, llegará a poder eliminar algunos juegos, es decir, por lo tanto ocupará bastante espacio en el disco duro de la Xbox y sobre la duración de la campaña, pues, se prevé que dure más de, o casi, las 12 horas de juego por lo tanto, es un título muy extenso, tendrá una campaña bastante grandecita y que nos alimentará a todos Así que nada más, aquí ya todo un saludo y hasta luego Hasta luego